Es un registro que lleva más de dos años, se hizo una parte en la pandemia, cuando las clases eran virtuales, por eso tiene un valor increíble, ya que tanto Santiago Castro, que son los alumnos, Dorita, Mari y Susana Berardo, ellos se tomaron el tiempo para hacer un desafío inmenso con lo que digo yo, que es muy importante, con las cámaras reflex, o sea que son cámaras profesionales. El acercamiento se da con el libro de Liliana de Piccoli, porque allí empezamos a tomar conocimiento de quién era el libro, cómo fue su vida, y desde ahí poder tomar y rescatar muchas obras que algunas son inéditas. Por ejemplo, van a ver ustedes las obras del sitio hotel, que gracias a la familia Espada, a la cual agradecemos infinitamente, pudimos acceder al interior y poder rescatar lo que van a ver ustedes, que son cuatro obras inéditas, valiosísimas, como patrimonio histórico. Mencionabas que este trabajo se realizó durante la pandemia, en este año 2022, ¿cómo retoma sus actividades el curso de fotografía en el PEAM? Bueno, fue realmente un reencuentro feliz, el podernos volver a ver con las distancias y todo, porque si bien la pandemia no terminó, con los barbijos y todo lo que corresponde, pero fue maravilloso encontrarnos y saber que estamos vivos, que podemos disfrutar y que podamos ver esto hecho ya realidad, ¿no? De un proyecto a la obra, hacer la fotografía. Tengo que decirte también que hay más de 400 o 500 fotografías, de las cuales fueron seleccionadas 45. Las demás van a ser proyectadas afuera y las compilamos en un video para que no quede todo el material, pero sí que sirva para las escuelas, para otro, digamos que la unidad de gestión es trabajar mucho también a nivel intergeneracional, que puedan estudiantes, porque no los jóvenes de la Universidad de Comunicación, es decir, que haya un intercambio de este material y no quede encajonado solamente en muestras fotográficas.